El Programa de Apoyo a Proyectos Productivos de Migrantes está dirigido a los guerrerenses que regresan del extranjero a sus comunidades de origen dentro del Estado de Guerrero, así como a las familias que reciben remesas de Estados Unidos, con la finalidad de facilitarles un empleo formal o que cuenten con opciones de autoempleo por medio de proyectos productivos. En San Marcos, Nexahualcóyol Bustamante Santín, Secretario de Migrantes y Asuntos Internacionales del Gobierno Estatal y la titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Beatriz Mojica Morga, hicieron entrega de equipamiento para 50 proyectos de autoempleo con una inversión de 529.111 pesos. Bustamante Santín exhortó a los beneficiarios a aprovechar este programa. Nosotros en este año estamos buscando la posibilidad de gestionar más recursos para que se incremente el Fondo de Apoyo a Migrantes. Es muy probable que crezca de los 13 millones actuales a un poco más. Estamos viendo con la Secretaría de Finanzas esta gestión y yo creo que va a dar resultados. Nosotros estamos muy contentos, sobre todo porque una de las acciones que está instrumentando el Gobierno del Estado es generar estos apoyos, como ustedes lo están viendo ya, para que esta gente pueda, insisto, capacitarse y reinsertarse de mejor manera al lugar que dejaron hace muchos años. Es muy difícil que alguien que dejó 15 años su pueblo vuelva a encontrar un trabajo, una opción productiva y laboral. Nosotros se lo estamos ofreciendo y esta es la muestra de hecho. Por su parte, Gustavo Villanueva Barrera, alcalde de San Marcos, comentó que en su municipio hay decenas de familias que regresaron del extranjero, principalmente de Atlanta, Georgia, y que con esto se le brinda el apoyo para seguir adelante. Agradecerle a la Secretaría de Migración porque nos ha apoyado mucho en este sentido. El año pasado hubo proyectos más grandes, hoy se dan proyectos importantes porque son proyectos productivos, proyectos donde generan los empleos, proyectos donde de una manera es sustentable ahora para quien lo va a recibir. Claro que sí, vamos a seguir gestionando. En San Marcos, en el municipio tenemos muchos migrantes, familiares de migrantes, los cuales pues ya ahora ya se ha complicado su situación. Entonces, el ayudarles con un empleo, autoempleo y sustentable, pues es algo muy importante. La Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales del Gobierno del Estado concluyó en el municipio de Petatlán en la región Costa Grande, la entrega de Fondo de Apoyo a Migrantes del Ejercicio Fiscal 2013, destinado a la reinserción laboral de migrantes deportados o retornados, cuyo monto de $13.250.000 pesos y fue distribuido en 26 municipios de 6 regiones del Estado. Víctor Manzanares, Rumualdo, Radio y Televisión de Guerrero.